Y la Dirección Nacional de Medicamentos junto a la Defensoría del Consumidor iniciaron ya las inspecciones en las farmacias del país para evitar que haya un incremento en los precios de los medicamentos. El Plan Nacional de Inspecciones también incluye la verificación de precios en los medicamentos. Desde este miércoles, las diferentes farmacias del país son visitadas por personal de la Defensoría del Consumidor y la Dirección Nacional de Medicamentos. Y el propósito es que en estas inspecciones que vamos a realizar en este Plan Nacional de Verificación de Farmacias, que se respete el precio de venta máximo al público establecido por la Dirección Nacional de Medicamentos y que no se incrementen de forma injustificada los precios de los medicamentos, de los medicamentos de venta libre. La Ley de Medicamentos establece un procedimiento en caso de encontrar prácticas abusivas en los precios de los medicamentos, con multas de hasta 200 salarios mínimos. La infracción es considerada como grave con una multa de hasta 200 salarios mínimos. Así que el llamado es a todos los consumidores a prestarle también atención a este tipo de tema. Verifique que el precio que se le está vendiendo el producto sea un precio en el cual esté justamente, que no se eleve, que no supere el máximo regulado por la Dirección de Medicamentos. Diariamente las instituciones mantendrán un monitoreo en las diferentes farmacias del país, pero también la Defensoría del Consumidor continuará inspeccionando los mercados, supermercados, tiendas de mayoreo y agroservicios. El hecho de que se le haya subido al sueldo no quiere decir que le van a subir a todas las cosas. Entonces yo veo bien, veo bien eso de parte del gobierno, excelente está. Porque excelente el gobierno el que tenemos porque está velando de veras por el bolsillo del pobre que seríamos nosotros, ¿verdad? Y hagan parejo, que no le suban a nada, que anden vigilando, magnífico está. La Defensoría pone a disposición el número 910 y la Dirección Nacional de Medicamentos el 136, para que los consumidores puedan reportar abusos en los precios de los medicamentos. Ana Yancy Abrego, Noticiero El Salvador. Ana Yancy Abrego, Noticiero El Salvador. La Defensoría Pera Gucal, Noticiero El Forum. La Defensoría Pera Gucal, Noticiero Cienciope, La Defensoría Pera Gucal. La Defensoría Pera Villeал a высper until solamente les eclado mental. La sagrada dei emphasized мечta fuckon lo que lleva,